A ver, buenos días chicos, ¿cómo están? Soy la Miss del Lenguaje, la profesora Nelly Guamaní López. El día de hoy, chicos, vamos a hacer un repaso de la última clase, ojo, esta última clase porque hay una práctica calificada, ¿ya? Recordemos una cosa, al momento de hablar y pronunciar palabras, específicamente letras, usamos dos tipos, los fonemas, que es el sonido, y esto, ¿qué es la escritura? ¿Cómo se llamaba? La grafema. La grafema está dentro de la fonología. ¿Qué estudia la fonología? Los fonemas. ¿Y qué son los fonemas? Son la unidad abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Los sonidos. Por ejemplo, casa, casa, no es escribirlo tal cual como está, sino solamente el sonido de la palabra. Después hemos hablado acerca de los grafemas. Los grafemas, también llamados grafía o letra, son la representación escrita, ¿ya? En este caso sí se puede dividir aquí, por ejemplo, la palabra cabeza, cabeza con cada uno. La cantidad de grafemas corresponde a las letras. La cantidad de fonemas corresponde al sonido. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Es una pregunta, una pregunta. Dígame. Cuando una palabra, una por ejemplo, acá dice cuatro fonemas, pero solamente la A tiene el mismo sonido, o es por la tilde. No, no, es por eso, justamente quiero llegar a ese punto, ¿ya? Para poder trabajar el fonema y el grafema, nosotros hemos trabajado como una tabla. Mira, ¿vieron la tabla que le dije ponga mucha importancia a la tabla? Sí, mira. Esta tabla es la única tabla establecida. No hay una más, no hay inventada. O sea, para representar un fonema de la A tiene que ser así. Para representar un fonema de la E tiene que ser así. Para representar un fonema de la O tiene que ser así. Este es el fonema, este es el sonido, la representación. La I de esta manera, la Y así, la B, la K, la CH, la CH, la CH es una C con un puntito arriba. La D, la F. Vamos a analizar cada fonema. Miren primero cada fonema. El fonema hasta aquí, la F, la D, la D, la G. La G corresponde no solamente a la G, la que corresponde a gato, sino también la que corresponde a guerra. También tenemos y aquí... Dos o tres o tres o cuatro. Sí, mi amor. Ahorita vamos a hacer la práctica. Pero primero quiero que entiendan esto porque básicamente con eso vamos a trabajar la prueba del día de hoy. Entonces, la X, el sonido de la X corresponde a la J y la G. ¿Escuchaste? O sea, X, su grafema es J y G. El sonido de la L queda igual, el de la Y, miren bien cómo está representado. El de la M, el de la N es igual, la Ñ también, la P también, la R también, pero hay dos R, la vibrante y la simple. La simple es la que suena débil y la vibrante es la que suena doble. La T sigue igual, la Z, miren la representación de la Z. No es la misma, ¿ves? Parece el símbolo de tita. Parece el símbolo de... Claro, parece un símbolo, un símbolo, no parece la misma. Entonces, ahí vemos. Y la S, aquí vemos la C, la X y la C. La S, la X y la C. Pero hay algo más, que había una pregunta. Cuando el fonema... Hay un fonema compuesto que representa la X. ¿Cuál es? Entonces, K y S. Esta K y S representa la X. Con eso, voy a cerrar y voy a compartir ahora pantalla para hacer nuestra práctica. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trasladarnos a educar. Te voy a enseñar. Un ratito, déjame poner aquí. Y te voy a mostrar. No vamos a hacer para nada el libro. Ahorita vamos a realizar, pero quiero que hagan la práctica conmigo. Quiero ver lo que se realizan. Entonces, voy a poner mi libro para allá. Primero. A ver, primero vamos a hacer la práctica y después vamos a hacer el libro. Primero, chicos. Voy a compartir pantalla. ¿Ven en la pantalla de aquí? ¿No, no? Voy a compartir otra vez. No, no. Ahora, vamos a ir a Educai. Lo pueden hacer con el celular porque ya probé con otro salón. Entonces, van a ir a Educai. Este es su Educai de ustedes. Una plataforma así con todo. ¿Pueden ingresar a Educai ustedes ahorita? Sí, Miss. Muy bien. Ingresen todos a Educai. Muy bien. Vayan a mis tareas. Mis clases, perdón. Mis clases. Ingresen a mis clases. ¿Pudieron ingresar a mis clases? Ya está. Ya está, Miss. Ahora vayan al término donde dice examen. Ya, Miss. Entraron a un examen, ¿no? Sí. Hay una foto acá. Dice operaciones con términos semejantes. No, hay otro examen. No hay otro examen. Fíjate, mi más abajo. Mañana, mañana. ¿Dónde dice práctica de ponemas y grafemas? Práctica calificada de ponemas y grafemas. Acá dice se trabajó los dos niveles de evaluación. A ver, a ver, repito, repito. Este, lo que dijo, ¿encontraron lo que dice práctica de ponemas y grafemas? Yo sí, Miss. Sí, yo sí, Miss. Muy bien. Ese es su práctica. Miss, en esta parte ya no es necesario que ustedes coloquen el nombre porque eso es básicamente de ustedes. Ya entré. ¿Todos han podido entrar? Yo no, Miss. Ah, acá está. Práctica de ponemas. Práctica de ponemas. Ya entré. Ya entré. Ya entré. ¿Puedo empezar? Muy bien. Yo estoy. Voy a grabar. Me pongo a iniciar el examen. Mi amor, si tú, ya empiezo yo a grabar. Están grabando. Entonces, ya ustedes den el examen. Perdón, esa es una práctica. La práctica de ponemas y grafemas. Ponemas y grafemas. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a tratar de compartir pantalla para lo que es el cuadro, para que usted no se equivoque. Pero igual, de todas maneras, vamos a leer la primera pregunta. Voy a compartir la pantalla de la imagen para que ustedes, sea una ayuda, ¿ya? Para que sea una ayuda de ustedes el cuadrito. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a compartir este cuadrito. ¿Dónde está? Aquí está. A ver, voy a pedir, por favor, que alguien me lea la primera práctica. La primera. Yo, mí, yo lo leo. A ver, Retureta, ya. Déjame compartir esto, que esto te va a ayudar bastante. A ver, comienza, comienza, Gonzalo, por favor. Vamos a hacer la práctica. Solamente creo que hay cinco preguntas. Cada una tiene cuatro puntos, si no me equivoco. ¿Pueden observarlo? Sí. Ya, muy bien. Por favor, si ustedes pueden, trabajen con esta hoja. Voy a mirarlos a todos. Voy a dejar de compartir. ¿Estamos en el examen o todavía? Sí, ingresa. Te estoy viendo. Eso es lo que, así va a ser el día de la próxima semana. Con este cuadro, este cuadro, por favor, téngalo a mano, con su libro. Miren este cuadro. Y ahora sí. Porque esa es una práctica. Muy bien. ¿Listo? Voy a revisar que todos estén trabajando. Muy bien, Gonzalo. Leí la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántos fonemas hay en el español? Muy bien. Contesten. Estoy revisando y estoy viendo cómo están trabajando su examen. Así va a ser el examen la próxima semana. Ustedes tienen sus apuntes. Ustedes tienen todo. Tienen su libro. Trabajen con su libro. Hoy día es práctica. ¿Qué, Miss, con el libro? Trabajen. La primera pregunta. ¿No teníamos que copiarnos con el libro? Amores, hoy día es práctica. A ver, continúa, Gonzalo. Ya terminaron la primera pregunta que vale cuatro puntos. Vamos a la segunda. Gonzalo, lee la segunda pregunta, por favor. Representa el fonema en la escritura. A ver, ¿cuál es el fonema en la escritura? Dígame, Jeremy, ¿qué pasó contigo, Jeremy? No me da un profe. ¿No te sale? ¿No te sale o está lento? Está lento, mi internet. No te preocupes porque el examen está programado hasta las 11 de la mañana. Y acá donde dice, indica la representación correcta, significa la que está bien escrita, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, yo en el examen, yo también acá tengo el examen, y voy a proceder a mirarlo. Quiero que lo terminemos antes. A las 11 tenemos que haber acabado todo el examen. La segunda pregunta del examen. Yo estoy necesitando mi respuesta. Muy bien, mi amor. Yo solamente vamos a leer. Yo no quiero que me digan la respuesta porque lo tienen que hacer solo. Por ejemplo, lo que segundo me había dicho tu compañero, tiene 15 minutos. ¿Representa? ¿Qué cosa representa el fonema en la escritura? ¿Qué representa? Representa el fono, la grafía, el alófono o la caligrafía. La escritura, ¿cómo se llama cuando tú...? Hemos hablado de dos partes, ¿no? La fonología. El fonema y el... ¿Cómo se llama la representación escrita de los sonidos? Ahí está. Cada uno marca la respuesta. No me diga la respuesta porque yo estoy revisando. Por eso es importante la cámara. Porque quiero ver qué alumnos estén ahí. Es más, la cámara para ver qué libro esté guardado y no me lo estén usando. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. A ver, Gonzalo, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tres, verdad? Sí, la tres porque ya estamos en tres. ¿Qué palabra que está escrita en los fonemas? ¿Qué palabra está escrita en fonemas? Recuerda que el fonema es distinto. Ilustración, luz, precavido o arco. ¿Cuál está escrito según los fonemas? Según los fonemas. Ya, a ver, ilustración. Recuerda que el fonema no es igual que el grafema. Dice una pregunta, ¿puedes leer las cuatro? Porque no entiendo eso. Ya, mi amor, no te preocupes, yo voy a leerlo. Por eso justamente quiero hacer... Profesora, yo no entiendo las cinco. Todavía estoy... Mi amor, todavía estamos en la tres. Vamos a la cuatro, ¿ya? Vamos a la cuatro y dice lo siguiente. Indicar la representación correcta. Estoy hablando de fonemas. ¿Cómo se escribe fonéticamente la palabra? Buscaron. La B se escribe así. Cocodrilo. Pronuncia. Se escribe así. Velocidad se escribe así. ¿Cuál es la representación correcta? O sea, si tú tendrías que representar por fonemas, ¿cómo sería correctamente? ¿Entienden? A mí la representación es por fonemas, no cómo se escribe verdaderamente. Ojo, repito otra vez, Gonzalo. Creo que no entendiste la explicación de un comienzo. ¿Qué dije? Los fonemas no son igual que los grafemas. No, mis es lo que sé, pero es que no entiendo. Silencio, silencio. Tú, si tú ya sentías entendido, entonces ya no hables. Déjale a tus compañeros que piensen. El examen va a ser en silencio. Yo quiero ver lo que estén resolviendo. Vamos a la última pregunta. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda con la pregunta? Un ratito. ¿Tú resumiste alguna duda en la cuatro? Indica la representación correcta, o sea, la que se escribió correctamente. Muy bien. La que se escribe según el sonido. Recuerda el cuadrito que te estoy diciendo. A ver, voy a ponerlo otra vez. Ah, todo este es el esto de fonemas. ¿Por qué crees que se llama práctica de fonemas y grafemas? A ver, repito otra vez. Nosotros trabajamos con este cuadrito. Este cuadrito nos va a decir cómo se escribe fonéticamente. Te dije, trabajen con el cuadro. Ahora, vamos a la última pregunta para que se acabe rápido lo que es la prueba, que es un ensayo y obviamente una práctica calificada. Señala las palabras que contengan el fonema X. El fonema X. Vuelvo a repetir otra vez. Tengan en cuenta para el examen también este cuadrito. El fonema X, voy a buscar mi cuadro, tiene la escritura de qué elementos. Entonces, busco palabras que tengan la escritura de estos elementos y listo. Trabajen con su cuadro. Muy bien. Cuando hayan terminado la práctica, van a colocar finalizar. Automáticamente, la práctica ya va a estar resuelta y obviamente hasta la... Sí, ya terminaste perfecto. Sí, sí, no tengas ningún problema con eso. Terminan el examen, perdón, la práctica en este caso, y pongan finalizar. Todos pongan finalizar. Claro, le dan finalizar para que hayan... Mi idea es mi última duda. Dígame. En la 4, mis que sigo diciendo, ¿se debe escribir correctamente, o sea, en grafía o como dicen los fonemas? A ver, a ver, ahí qué dice. ¿Qué dice la pregunta? Indica la representación correcta. Representación correcta del fonema. ¿Qué te dije de las líneas del costado? ¿Estas líneas para qué son? ¿Del sonido? Claro, por el sonido. Entonces, representación correcta del sonido. ¿Cómo debe ser representado correctamente el sonido? ¿Ya? Mi idea termina, ya puse a finalizar, pero ¿cuándo nos van a dar las notas? Cuando se acabe. Se supone que este examen dura hasta las 11 de la mañana. Termina a las 11 de la mañana automáticamente y ya nadie puede acceder al examen. O, perdón, en este caso práctica. Así de esta manera se va a trabajar lo que es el examen. Entendí, profesor, ya entendí. ¿Entendieron? Y lo bueno es que yo les he podido ver. Ya me acaben. Yo les he podido ver. Y ojo, han trabajado con su libro ahorita. No, mismo no he trabajado con el libro. Perfecto, Gonzalo. Ahorita estamos prácticas. La próxima clase, que tengamos examen de verdad, cuando no sea práctica, yo voy a ver que el libro está a un costado cerrado, porque yo te voy a estar viendo. Ya no va a ser, y te lo vuelvo a repetir, ya no va a ser como otros años en la que yo no miraba que estaba escupiendo o no. Por eso es importante, por favor, acceder a lo que se va a hacer. Voy a verificar mi respuesta. ¡Mis, ya acabé! Listo. Por eso mismo, yo le dije, y hace un momento les decía a ustedes, como yo, mis, hoy día voy a hacer práctica, hoy día es práctica. Si puedo acceder a mi libro, claro, puedes trabajar con tu libro. El día del examen, tu libro va a estar al costado. Va a estar al costado. Yo voy a saber. Sí, sí, una pregunta antes que se acabe. ¿Qué palabra que está escrita en fonemas? ¿Cómo se sube? ¿Qué pregunta es? Porque ya va a ser las once, dígame. ¿Qué palabra que está escrita en fonemas? Ah, ya, la palabra que está escrita en fonemas. Vuelvo a repetirte, la tabla, mira la tabla. Por ejemplo, la palabra, escucha bien, por ejemplo, la palabra ilustración. ¿Fonéticamente ilustración se escribe así? Luz, fonéticamente luz se escribe así. O sea, ¿el sonido de la zeta es zeta? Luz, no. Eso tú justamente trabaja con la tabla. Trabaja con la tabla. Apréndase la tabla, chico. Muy bien. Se va a acabar en siete minutos. Estaba preocupada por un jovencito que entró al final. Luis, Luis, Luis dice que no entiende, Miss, que le puede ayudar. En el chat te está escribiendo. A ver, ¿dónde está? A ver, voy a revisar, chico. No puedo, no puedo, ya vi, ya vi, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, a ver, a ver, ya la encontré, Miss, ya está, Miss, no puedo, entiendo. Ah, no entiendo la cinco, ¿me puede ayudar? En la cinco, la última pregunta porque ya se va a acabar. Jeremy, tú eras el que me estaba preocupado porque no sabía. Ah, ya, la cinco dice, el fonema X, vuelvo a repetir, trabaja con la tabla. Y me van a estudiar la tabla, chico, porque va a pasar un montón de preguntas. Entonces, ¿dónde estás? Aquí está. Luis, antes que se acabe porque acaba a las once. Miss, Miss, me dice, el fonema X tiene como grafía la J y la G. Entonces, vas a buscar unas palabras que tengan la grafía J y G nada más. Luis, esa es tu respuesta. Muy bien, ahora sí. ¿Se han dado cuenta qué fácil es? ¿Está fácil o está difícil? Está fácil. Fácilito. El examen se cierra a las once y media. O sea, perdón, once en punto se acaba el examen. Jeremy, había un niño, un jovencito que me dijo, Jeremy, Jeremy, está ingresando al final. Me dice que hay una flechita que dice para atrás, Miss, ¿qué hacemos si la machucamos? ¿Que volvamos al examen? Tienes a las once en punto para terminar tu examen. A mí yo ya la acabo. Pero si has puesto a finalizar, obviamente ya no puedo. Entonces, ya terminaron todos, ¿no? Porque al final de, digamos, de las once o doce ya voy a tener para enviarles a ustedes su nota. Y esa nota se va a aparecer ya como práctica. ¿Me entendieron? Ya. Ya hemos terminado. Falta un par de minutos. Falta cinco minutos. Había un jovencito llamado Jeremy, Jeremy Castillo. ¿Llegaste a poder ingresar al examen? Perdón, a la práctica. No, no lo pude, no pude entrar. No puedes entrar. Todavía hay tiempo, dime. ¿Puedes entrarlo ahora? No. Inténtalo, inténtalo ahorita. Todavía nos falta tiempo. Miss, ¿puedo compartir mi pantalla para enseñarles cómo? No, mi amor. Todo el mundo ha entendido. El jovencito es el que tiene problemas con el internet. Jeremy, has ingresado, ¿te has salido o se demora por el internet? Sí, ahora sí me salió. Ya ves, lo que pasa es que el internet tienes que pagarlo, volver a entrar, así está. Ah, yo pensé que no sabía cómo. Jeremy, no, es que el internet, el problema no es de Jeremy, es el internet. Jeremy, ¿has visto las preguntas? Resóbelas, por favor. Voy a dejarlo. Pregunta uno, ¿cuántos ponemos ahí en español? Eso está dentro de tu libro, tu cuaderno de trabajo. Tienes que, mira, te voy a dar cinco minutos más para que puedas responder, ya, pues, no vas a poder terminar. Y ahora nosotros vamos a proceder a terminar la página del libro. Mira, tienes hasta las 11 y 20, sobrado, termina. ¿En meses hasta las 11 y 20? Si me demora 15 minutos, el examen se entrega automáticamente, vamos a ver, ahí ha terminado. Claro, pero tienes hasta 11 y 20 para repetir otra vez. Tienes que terminarlo, o sea, tú comienzas, tienes 15 minutos para trabajar. Son cinco preguntas. Es que son cinco preguntas, y están la mayoría hablando. ¿Cómo dices? Disculpa, no te escuché. Las 11 y 20 nos van a dar las notas, ¿no? No, es que está programado el examen para terminar a las 11 y 20. 11 y 20, yo tengo que corroborar que todos hayan hecho el examen, o sea, la práctica en este caso. Y el examen va a ser igualito. ¿Me he estado a poner finalizar? Sí, tienes que poner finalizar. Están trabajando con su libro, trabajen con su libro, por favor. A mí yo no trabajé con mi libro. Listo, ahora sí, vamos a trabajar con lo que realmente... Yo tampoco, yo pensé que no hacía con el libro. No, es que ahorita estamos trabajando práctica. Y ahora sí, por favor, vamos a trabajar, y tengo aquí predestinado. Con esta tabla se trabaja. Tenga esta tabla presente, por favor, todos. Pero se cada rato nos acaban. Pero, mi amor, tú tienes el libro, no te lo puedo poner cada rato también. Mis que yo no sé mi libro. Claro, yo le dije, trabajen con el libro con la tabla, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos a trabajar con una página de libro que está aquí. Por favor, Gonzalo, yo creo que tú habías enumerado. Así es. Hay una página que no hemos realizado. Los que ya terminaron, por favor, vamos a salir. Sí, mis, esa era la página... A ver, era la página 12. Muy bien, entonces vamos a representar en fonema. ¿Cómo voy a representar en fonema esta palabra cancionera? A ver, ¿cómo voy a representar? Ponemos una K, dos rayitas, una A, dos rayitas, así, mis. Espérate aquí, listo. Aquí, aquí. Muy bien. Por ejemplo, el fonema K, voy a poner primero esto. ¿Cómo es? Una K, una K. Muy bien, listo. Una A normal. Una A normal. Una A normal. Una N normal. Ya ves, ahí está, listo. Entonces, la N tiene el mismo fonema, la N tiene el mismo fonema. Mira, la semis a esta de acá suena K, entonces ya está fácil. Entonces, vamos a otra K, otra K, otra K, otra vez, pongo así. Una Y puede ser mis una Y. Es el sonido de la I, vamos a la I, al sonido de la I. A ver, vamos a ver, ¿qué más dice? Una O normal. Una O, la representación fonética de la O es igual. Y después sigue una N. Una N es igual también, no tiene ninguna modificación. La N tiene modificación, no tiene. Y nos falta la R. Pero, la R se puede hacer grave, que diga simple y bribeante, creo que. Sí, bribeante es cuando tiene doble, pues. Pero debemos poner una Miss, porque si no son nada más. Una R, sigue la O. Una O. Y la S. Y la S, ¿cuál es la representación de la S fonética de la Z? La S, fíjate tu cuadro, por favor. Mis, que no sé dónde está mi cuadro. Ah, acá está. Ah, la X, la X. O la S mismo. ¿Cuál es la representación de la S? Busquen la S y miran, por favor. La X, mis. La X, la X. La X y la C. La X y la C. La X y la Z. Oh, mis, cita no. Entonces, ¿cuál día? Cita no. Díganme, C. La X, mis, X. X o C, mis. Ya, bueno. Ya está. Cancioneros. A ver, vamos a ver. Tiene que ser esto. Entonces, yo me voy a volver a fijarme. Sí, pero ¿por qué cancioneros? Porque acá dice cancioneros. Sí, pero ¿por qué sería ese? Lo que sucede es que por eso mismo te decía. A ver, espérate, voy a ponerlo. Por eso mismo te decía, trabaja con esto, mira. ¿Dónde está? Por eso mismo te decía, trabaja con tu tabla, trabaja con tu tabla. Por ejemplo, la representación de la S puede ser S, puede ser X, puede ser C. Dependiendo cómo lo vas a trabajar. Entonces, por ejemplo, cancioneros, cancioneros. Puedo trabajarlo con la C, mis. Mejor suena con la C, creo, porque es más débil y todavía suena con E. Entonces, voy a trabajar con la C. Mis, con la X, no, no, no. O sea, la X no suena como la C en esta ocasión. Entonces, voy a trabajar con la S. Ya, aquí está. Así, así de sencillo es. Vamos a modificar un poquito esto. A ver, vamos a volver a escribirlo y con esto termino. Entonces, vamos otra vez a escribirlo. Te dije que trabajen con el S. Vamos a trabajar. Una K. Una K. Una A normal. Una A. Siempre recordando que estas líneas tienen. Una N. Una K. Una N. Una K. Una K. Una I. Una I. Una O. ¿Está fácil o no? ¿Está difícil o no? Una O. Una O. Una N. Una N. Una E. Una E. Ere. 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 Está fácil, está fácil. La mayoría tiene lo mismo. Y el último puede ser una X o una C. Una C. Cancionero. Puede ser, puede ser. Vamos a ponerle una S ya para que sea igualito. También puede ser X porque son igualitos. ¿Y va a haber otro Zoom? No, quiero que entienda porque quiero que me presenten. Esa es la tarea que voy a dejar hoy día. ¿Está entendiendo cómo van a ser? Mi, yo ya lo había acabado hasta la mitad. A ver, mira acá. Por ejemplo, Perrera. Una P normal. Una P normal. Una E normal porque la S es la misma representación. Una R vibrante. Una R. Una R. Pero como un pequeño bico. Una R. Una R normal, Miss. Una R simple. Una R normal. No, Perrera. Doble R. Suerte. Ah. Como es fuerte, vamos a colocarle algo acá abajo. Sobrallado. No, una cosita como medio. Está aquí, exacto. Una B. ¿Después qué sigue? Una E. Una E. Recuerda que tengo que poner esto. Tengo que poner esto porque si no, no se veía el sonido. Una R y última. Una R, pero sin. Sin la cosita porque es simple. Entonces sí, ya está. Listo. ¿Entendieron cómo van a ser? Sí, Miss. Está fácil. De ahora actuación, de auricola. Está sencillo, ¿sí o no? Si en el examen te pregunto cuál es el fonema, representación fonética correcta. Eso lo vamos a escribir. Esto de aquí es lo que van a trabajar. ¿Están entendiendo? ¿Han escuchado? ¿Han entendido cómo van a trabajar la pasión? Está fácil. Sí, está fácil. Está fácil. Miss, y ponte que usted nos deje para representar así, escribirlo. ¿Cómo vamos a hacer esta cosita si nos tocó poner el... Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta para el examen así. Por ejemplo, te voy a poner varias palabras. Imagínate una de estas perreras, así, de esta manera, perreras sin esta cosita de aquí. Entonces yo te voy a decir, a ver, chicos, ¿cuál es la representación fonética correcta? Cuando es doble, o cuando es fuerte la R, voy a utilizar este pequeño vínculo. Si no estás, estaría mal. Sí, estaría mal. Por eso te voy a poner así. ¿Han entendido? Dígame. ¿Cuando hay H, se va la H? La H, la H es muda. La H no tiene su vida. ¿En mí me puede escuchar de nuevo? Me lo he entendido muy bien. ¿Eso lo voy a subir a Yucay? Sí, estoy grabando. O sea, no, ¿eso va a subir la tarea a Yucay? Sí, esta tarea, claro, porque me falta esta. Con esta página termino. Discúlpeme, ¿cuál me estabas pidiendo ayuda? ¿Me puede explicar de nuevo la 1? Ya, ¿cuál? ¿Esta parte de aquí, hijo? No, amigo. No, no es la 1. ¿Cuál 1? La 2, la 2, la 2, la 2. La 2 de acá. Aquí, Erika. Ya, mira, te voy a explicar. Cada letra tiene un sonido distinto, ¿ya? Y es más, a ustedes se le ha entregado en su libro un cuadro donde está. ¿Cómo son los sonidos? ¿Cómo es la escritura? ¿Y en qué ejemplos podrías platicar? Mi, 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 me está poniendo. Perdido Gonzalo, por favor. Gonzalo, déjame terminar de explicar. Dice mi examen. Ya. Ahora, dice aquí la P. La P, el sonido de la P es la misma. Entonces, por eso estoy representándole con la P. Y le pongo estas dos rayitas porque eso significa que es el sonido. ¿Hasta ahí estamos bien? A ver, ¿qué me preguntó? Sí, sí. Ya. La E también está igual. ¿Por qué? Porque el sonido de la E es la misma. El sonido y la escritura es el mismo. Ahora, en el caso de la R, si te das cuenta, aquí es doble R. No es una R, es doble. Como es doble, el sonido de la R, que es fuerte, se le coloca una pequeña figurita, que es como una V, debajo de ella. Eso significa que es doble, que es una R fuerte. ¿Entiendes? Ya. Y después sigue la E. Está terminando de explicarle, Gonzalo. La E, que tiene el mismo sonido, la misma representación. La R, una R, Miss. Y acá, ¿por qué no le puso esto? Porque solamente es una, es una pequeña, no es fuerte. Y la A se queda. Miss, resumiendo. Esto de acá lo vas a encontrar dentro de tu tabla. Ten en cuenta tu tabla para que puedas resolver. Ahora, voy a terminar con la última parte de aquí para poder, antes que se acabe el Zoom. A ver, a ver. Voy a terminar aquí. La parte de aquí. En la parte de aquí solamente es encerrar. ¿Ya? Dice acá. Encierra en un círculo de registración fonérica correcta. Vuelvo a repetir, trabaja con tu tabla. Parroquia. ¿Eso también es tarea? Sí, esa es toda la página de la tarea. Pregunto, ¿cuál es básicamente la representación? ¿La primera? La segunda. ¿Parroquia o parroquia? La segunda. La segunda, la segunda. Bueno, yo no la imprimí bien acá. ¿Cómo es parroquia y parroquia? La segunda, Miss. Porque acá le, Miss, la segunda, porque esa rayita que está ahí debería de ir abajo de la RP. Muy bien, porque acá tienes mucha razón, Gonzalo. Porque acá, mira, acá está utilizando doble R. Y no se utiliza doble R para indicar que es una R fuerte. Sino es esto. Entonces voy a encerrar la respuesta correcta. Trisiclo y trisiclo. ¿Cuál es la representación correcta? La segunda. Ojo, la escritura no es igual que el sonido. Recuerden eso, por favor. Ahora, procesión y procesión, procesión. ¿Cuál será? La segunda. El sonido no es igual. Zanahoria y zanahoria. Ahí está. Alquimista, alquimista. Recuerden todos, chicos, y eso creo que lo tengan en mente, que se tiene que trabajar con la tabla. Con la tabla, con la tabla. Esta tabla que ven aquí, ¿dónde está? Esta tabla que es muy importante. Aquí está, aquí está, perdón. Hay esta tabla que es muy importante. Está en el libro. Y que está en el libro. O sea, básicamente. Yo me la sé. Esta tabla te va a indicar cómo debe ser escrita los sonidos y cuál es la grafía exacta. Por ejemplo, si tú ves este símbolo que parece raro, parece una O cortada, es la Z. O sea, si tú escuchas el sonido o ves escrita este sonido, obviamente es la Z. Igual pasa con la doble R. Mira, la doble R es la rayita para arriba, no era para abajo. La rayita para arriba. La R era una R pequeña. La T, así. La P, la Ñ. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Yo sí, mis. Ya, sí, porque acá hay un... Está fácil, ¿sí o no? Está fácil porque vamos a trabajar con la tabla. ¿Qué te pasa? Mis, ahora sí le puedo decir. Mis, en mi examen de EDUCAY me ha parecido que está mal. Editado, mis. Dice, error de editar el examen de estudiante. Examen pendiente o finalizado. Examen fuera de fecha. A mí también me salió así, mis. ¿Examen fuera de fecha? Pero yo sí lo entregué a tiempo. Sí, mis, a mí me parece ahorita un error de... Ah, que todavía me falta editarlo. Quizás el error sea mi... Ah, verdad, mis, a mí también me parece el error de editar exámenes del estudiante. Examen pendiente o finalizado. Examen fuera de fecha. Es que ya no puedes ver más... A ver, lo que pasa es que, hijito, tú ya no puedes ver el examen, pues. Ya no puedes abrir tu examen otra vez. A mí yo no lo he querido abrir y se me apreció. No, es que ya no puedes abrir tu examen. Ahorita te está indicando que ya no puedes acceder al examen, ¿entiendes? Ah, ya. O sea, vuelvo a repetir, ya no es como el examen pasado. Este examen es diferente. O sea, si yo mira ahorita, mis, quiero abrir el examen ahorita, siendo más de las 11, ya no te va a permitir. Ya no puedes editar el examen. Ya no puedes cambiar nada de tus respuestas, ¿entiendes? No puedes, no puedes cambiar nada, ya se quedó. Cuando tú pusiste finalizar, ya no puedes acceder a tu examen, ya no lo puedes cambiar, no le puedes hacer nada a tu examen. Ya no lo puedes editar, nada. Miguel, ya lo has terminado. Y ahora falta solamente revisarlo. ¿Entendieron lo que van a trabajar? ¿Entendieron la tarea para el día de hoy? Sí, 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 sí. ¿Está fácil o está complicado? Sí, por eso le pregunto. ¿Han entendido? Sí, 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 sí. Muy bien. Felicitos a todos aquellos que han prendido su cámara. Felicito porque están siendo grabados. Así va a ser el examen de mañana. Por favor, verifiquen bien lo que es la R. Creo que hubo una confusión. No, mis, está bien fácil. La R todavía es lo más simple, mis. Sí, sí, sí. La R, por favor. ¿Estás seguro, no? Ya no tengo complicación. Donde ya. ¡Chao, chicos! ¡Chao, chao, chao! ¡Mis, cuídense! ¡Chao, mis! ¡Cuídense!